¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un nuevo retito que vamos a hacer el día de hoy Hoy vamos a jugar con la opacidad de la mira al mínimo Como podéis ver, yo la juego a nivel 100 al máximo Y el día de hoy vamos a jugar con la mira al mínimo Es decir, a 20 de opacidad óptica Esto significa que prácticamente no vamos ni a saber ni dónde estamos apuntando Decir de que este reto me lo ha dejado por Twitter una persona Y la verdad que le tengo que dar las gracias porque me dio la idea Y es una idea bastante, bastante buena Así que nada, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo Suscribiros al canal que es totalmente free y me apoyáis muchísimo Y ahora sí que sí amigos, le damos a aplicar Y vamos a jugar una partida prácticamente sin mirilla en el juego Así que vamos allá, let's go Vale gente, ya estaría por aquí No puedo tampoco gritar mucho porque mi voz literalmente Cada vez se va yendo un poquito más La verdad que la noche de Nochevieja, ojito con eso, con la familia y demás Pero bueno, es lo que hay Deciros de que bueno, iba a subir la partida anterior Que ya he visto lo que es la mira, la verdad Pero bueno, vamos a relacionar juntos Como digo, ya la he visto y va a subir otra partida No ha salido porque me han matado en la primera ronda Esta es la mira, por lo menos se ve algo Yo como digo, me esperaba que no se viese absolutamente nada Pero por lo menos se ve algo y se puede distinguir Así que, como digo, bastante, bastante nice Y tampoco la persona esta que me lo puse por Twitter Pues fue a joderme, ¿sabes? Entonces, bastante, bastante contento Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver si podemos entrar directamente a punto ¿O qué? Vale Vamos a... Vale Bah, es que de lejos esta mira, tío De lejos De lejos se complica, ¿eh? Vale Guarda este... Ay, me comó un cepo, bro Tenía un cepo Yo estoy contigo En... En barra ¿Qué cojones? Nice Ok Va a ser si puedo matar al último Con la mira esta Del demonio Está arriba, ¿no? Ah, no Principal a lo mejor Ok Vale No sé dónde está La verdad No sé dónde puede estar Pero bueno La verdad que lo ha hecho muy bien La Sofía, centralmente Está nice Es que claro Tampoco te creas que se ve mucho, ¿eh? Tampoco creas que se ve mucho Con la mira, tú Se ve bien poco, la verdad ¡Eh! Abajo Buena Nice Bueno, la verdad que lo he matado Con la pistola, centralmente No sé por qué Eh... He matado a la Valkiria Con la pistola Sinceramente es lo que hay La verdad Puro Yo qué sé Puro instantáneo Puro reflejo Pero tampoco te creas que se ve mucho con la mira, ¿eh? Se ve bastante poco Pero bueno Eh... Se puede jugar Que es lo importante, ¿no? A ver, vamos a pillarnos un slice Vamos a jugar Con la mira 2.5 Con la aco Y vamos a ver realmente cómo se ve Con la aco Y demás Eh... Blunt Incasual And 5 vs 1 Versus 1 A ver, amigo Literalmente el Jagger estaba más escondido Que es Escondini Y escondini Y literalmente, pues ¿Qué quiere que te diga? Eh... Es una partida rápida Tú mismo lo has dicho No te quedes... Yo qué sé No te quedes Escondido en una esquina Esperando a que te pusen Es que ya me jodería, bro Bueno, bueno Va a usar Venga, va Va a usar el Cañalo Y su 40 segundos de fase de droneo En partida rápida, tío La fase de droneo tendría que ser de menos tiempo Tío Sin exagerarte 25 segundos 25, 20 segundos la fase de droneo, bro Y la fase de preparación Que es la misma Pero bueno, ya me entendéis 25 segundos, bro Son partidas rápidas Que sean rápidas de verdad, ¿sabes? Que las partidas no duren más de 10 minutos, bro Rápido, ¿sabes? No sé, tío No sé, la verdad Yo pondría algo así, tío Porque si le llevan partidas rápidas Es por algo, ¿sabes? No te tiréis un minuto Reforzando, droneando ¿Entiendes? No sé, la verdad Pero bueno Eso ya cada uno Vamos a ver cómo se ve con la mirada 2.5 Lo he probado antes Con la mirilla holográfica De hecho, aquí en este vídeo En esta partida Lo hemos probado Con mirada holográfica Vamos a ver con ACO Buah, es que se ve poco, tío Es que pegar un tiro De lejos con esto Es complicado de cojones, ¿eh? Se ve muy poco, bro Habrá alguien que juegue con esto Tío ¿En serio? ¿Habrá alguien que juegue con esto? Yo la verdad Que me lo pregunto seriamente, ¿eh? Porque es que No sé, la verdad Tipo, es imposible Tipo De lejos Prácticamente no ves ¿Qué coño? Vale, ahí, Katka No juego con eso Fuck Ahora voy a tener que estar mirando la puerta Porque literalmente tengo a un señor Que está poniendo trampas Vale Vamos allá Ok Vale Vale Es complicado, tío Se me hace raro, tío ¿Están abajo, no? Sí Ok Vale 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 Ok Ok Hay gente arriba Estoy esperando a ver Si se dropea alguno, bro Parece ser que no No Parece ser que no Voy a recargar Bro Es que es complicadísimo, tío De lejos Es lo que os digo Está muy complicado Matar a un pavo de lejos Con esta mira, bro En serio, ¿eh? Es que es muy jodido, tío Porque ves muy poco, tío De lejos No sé Está complicado, ¿eh? Está complicado Pero bueno La onda perdida No pasa nada Si la podemos La podemos testear un poquito más En defensa, aunque sea Pero te lo juro que desde lejos Ahí habéis visto con la Con la Valkyria Es que se me hace muy raro, tío A lo mejor es porque me tengo que acostumbrar Pero literalmente, tío Desde lejos Es como súper complicado Voy a silenciar a esta gente Porque literalmente Solo hace llorar En una puta casual Es que ya me puto Jodería Quiero decir Joder, tío Diviértete y si no vete Sabes lo que te quiero decir Si no te diviertes en una casual Vete Que para eso está, ¿no? Que no te va ni a ni nada, amigo Vete, no pasa nada Vale Vamos a ponernos a un dog Por si nos tenemos que curar Y aparte, pues bueno Podemos esponjear un poquito más Porque soy un blindaje Más tocho Pero es lo que os digo De larga distancia, tío A larga distancia Es muy complicado matar Con esta mira, tío Pero bueno Vamos a hacer un corte Porque es que literalmente La fase de preparación Se me hacen súper largas La verdad Vale, gente Ya estoy yo por aquí Y como digo Me pregunto seriamente Si habrá una persona De verdad que juegue Con esta Con esta opacidad La mira, tío Yo te lo digo Jugaba con Con Al máximo, tío Con 100 ¿Sabes? Hay gente que juega con 65 80 A lo mejor No sé Pero ya la verdad Que lo juega al 100 Estoy muy cómodo Jugando con la mirilla al 100 Con la opacidad de la mira al 100 Es una cosa muy importante Es una cosa que recomiendo Que os pongáis Un número Que estéis cómodos De verdad Jugando Con esa mira y demás Igual que el color Eh... Así que eso, tío Literalmente No sé cómo alguien puede jugar No sé si habrá alguien Que pueda jugar Con esta mira En serio, eh Porque es que literalmente A larga distancia Se me hace imposible Yo creo matar a una persona, eh Lo digo en serio No vamos a piquear mucho Como digo Somos un... Un personaje Que tiene bastante blindaje Así que Vamos a esperarles A que entren Básicamente A lo mejor algún Prífero o lo que sea Pero vamos Bastante claro la verdad No creo que se lo haga Vale Tenemos una persona Fuera de cocina De la puerta Está poseando Barrosa Vale Tengo un pavo Aquí en la ventana Ok Voy a ver si Si va a entrar, tío Ojalá entre Yo soy una kill free Literal Ok He intentado meter Prífero ahí Pero estaba complicado Estaba complicado La voy a tener La voy a seguir Teniendo ahí La sigo teniendo ahí A meterle un chute Bro Qué mala suerte, tío Es que a larga distancia Esto es una mierda Vale Me quito ese pavo De ahí, bro ¡Vamos! No sé la Ivana Cómo no me ha matado Creo que me he quedado Incluso A uno de vida Le hemos pegado Una buena hostia También a la A Hemos dejado tocado A este Sledge Madre de Dios Qué pedazo de ronda Tú Lo digo en serio Matar con esto A larga distancia Yo creo que es imposible Porque es que llega Un punto En que la mira Se hace invisible Literalmente Bro What the fuck Es prácticamente imposible Vamos a ponernos Una mirilla Reflex ahora Vas a jugar Con Jager Y con mirilla Reflex Tú Te lo digo Que literalmente A larga distancia Es imposible Y matar con esto Tú Vaya triple Nos acabamos de hacer Amigos Amiga Me cago en la hostia Gente Ya he estado por aquí Venga va Última ronda Vamos a intentar Que sea la última ronda Vamos a poner aquí Una de ese Aquí interesante Y como digo A ver cómo se ve la mira Buah Buah Esto Nah Nah Con la mira Reflex Es más loco Con la mira Reflex Es más loco Que cojones Y cómo será Con la mira De punto Chavales Wow Os Wow Que susto Que susto Me ha pegado Tío Hostia Esto Con la mira Reflex Es imposible Literalmente Con la mira Reflex Es imposible Matar Nah 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 Es imposible Ya te lo digo yo Es imposible Es imposible Literalmente Vale No sé Cómo no muerto Ok Nah Es imposible Es imposible Tío Es muy complicado La mira Reflex Es muy complicada Te lo digo en serio Es Es Wow Es complicado Es complicado Matarle Lo digo en serio Es muy complicado Matar Con Con esta pacilla La mira Tío Es complicado El reto este Aunque vosotros creéis Que no Es complicado Y probarlo De hecho O se lo hace Probarlo Porque ya os digo Que con la mira Reflex Es imposible Ya te lo digo Y con la mira De punto Madre de Dios Tú Cómo tiene que ser eso Tío Cómo tiene que ser eso Con la mira Reflex Hermano Madre de Dios Se la puedo hacer Un minuto 38 Tienen mucho tiempo Han entrado rápido También Nos han matado Muy rápido A los Al que estaba En VIP También Nos han matado Rápido La verdad Vamos amigo También han tenido Suerte Matándonos De De Wild Que buena Tú Pues aquí Vamos a acabar El vídeo Chavales Un reto complicado Un reto muy curioso Y un reto Que me ha gustado Sobre todo Grabar Porque era algo Que centralmente No me esperaba Que fuese así Y la verdad Que me mola Creo que esto No lo ha hecho Nadie Por lo menos En España Espero que os haya gustado Este vídeo Dejarme abajo En los comentarios Que reto queréis que haga Próximamente Ya sabéis que Si os suscribís Me motiváis muchísimo Y me ayudáis muchísimo A seguir subiendo contenido En este caso De R6 al canal Un placer Como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Guapos Nos vemos Chao